buen día me pidieron hace un tiempito atrás que instalara este body mod que está alojado en lovers lab hace mucho tiempo que lo había visto nunca había llamado la atención me puse a verificar y aparentemente este proyecto está abandonado hay mucha información que han removido pero vamos a intentar instalarlo básicamente había un recuerdo cuando yo lo vi hace un tiempo atrás había muchos vídeos de cómo instalarlo había fotos de los caracteres pero ahora lo han removido casi todo queda información sobre algunas cosas y nada pues estoy mirando leyendo buscando para ver si es posible instalarlo todavía porque no creo que esté actualizado aquí había un vídeo alojado de cómo instalar pero han sido todo removido nada yo descargué los descargué los los vídeos saló los mods este aquí hay unas pequeñas instrucciones se necesitan obviamente este prerequisito para instalar los body mods de este autor se necesitan este body mod no puedo abrir la página en nexus mod porque tiene contenido de adulto este que obviamente es el hdt physics también está alojado el 14.28 que es el que se utiliza se quedó en esa versión también está alojado en nexus mod aquí este esqueleto como yo voy a tratar de instalar esto en mi juego aquí pues voy a tener problemas porque yo utilizo la versión extender ya que yo modificó armas modificó el tamaño de las armas el lugar donde se ponen y demás este no me lo permite tendría que remover ese el escrito que tengo para instalar este y eso pues no creo que lo haga voy a intentar instalar este body mod utilizando el la versión que utilizo del esqueletón que es el group mama el extender veremos a ver si funcionan este modo es opcional yo lo tengo ya instalado también tengo este instalado esto básicamente es para los mod de ropa que él hizo y demás y ya por aquí pues seguimos buscando hay algo de de armaduras que él hizo la las conversiones hay varios mod de esto hay uno que es transgénero si saben lo que estoy hablando obviamente pues tiene cuerpo de mujer pero genitales masculino y hay otro que es mujer completamente como estaríamos trabajando entonces con el que es mujer al ver las texturas que él hizo pues me di cuenta de que uno de ellos es de esa manera aquí hay unas instrucciones aparentemente para instalarlo así que pues nada este no voy a entrar mucho en esto voy a ir ya poco a poco este haciéndolo los ajustes porque tengo que hacer un backup de todo lo que tengo en el juego para iniciar la instalación así que no lo no los canso más con con esto y vamos a empezar a explicar los pasos en todo caso de que ustedes tengan ya un body mod instalado y quieran probar este pues hay unos pasos que van a tener que hacer así que vamos a comenzar ok para empezar con la instalación de este body mod y lo primero que yo voy a estar haciendo si ustedes tienen ya como lo había dicho en el vídeo anterior si ustedes tienen un body mod ya instalado ya ustedes tienen un pp si viví o un p o alguna de estas variantes y quieren simplemente probar esto tienen que entonces a ir a su carpeta de data en el juego la mía está en el disco es steam steam apps common skyrim data y entonces de acuerdo a lo que el mod que vayan a instalar va a modificar lo que tienen que hacer una copia de seguridad aquí por ejemplo este el chsbhc body mod se requiere para instalar este este body mod de gaia así que lo primero que vamos a hacer es buscar aquí qué es lo que él va a instalar qué es lo que va a modificar de nuestro juego para nosotros ir aquí en la carpeta de data y protegerlo con un backup por ejemplo vemos aquí que va a instalar unos mes vamos a mes actor carácter animation cime y va a instalar todo esto entonces vamos a ir aquí a nuestro juego vamos a ir a mes vamos a ir a actor carácter animation buscamos female y estas son las que yo tengo las mías lo que podemos hacer es exactamente estas que va a instalar y buscarlas aquí por ejemplo vemos que comienzan con mt yo puedo ir aquí a las mías que comienzan con mt oprimos shift en mi teclado voy a la última ya las tengo seleccionadas right click y las añado puedo añadirlas aquí que ya dice female o colocarle el nombre que yo quiera por ejemplo vamos a ponerle animaciones o animation backup y oprimimos enter ya tenemos entonces una copia de seguridad estoy usando winrar yo le voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace para que descarguen esta aplicación en la que estoy usando para hacer los barcos y demás de esa misma manera vamos a tener que ir también a mail vamos aquí buscamos mail en este caso yo no tengo como tal nada de para para masculino así que lo puedo dejar así si ustedes tuviesen también este animaciones instaladas también este animaciones instaladas van a hacer el mismo procedimiento vamos para atrás vamos a ir de nuevo a donde estábamos regresamos aquí ahora vamos a carácter asset vamos a ir aquí entonces a buscar carácter asset me fui un poquito para atrás ahí vamos a buscar carácter carácter asset aquí está ok aquí lo que va a instalar son cuatro los dos de female body 0 1 y esqueletón entonces vamos a buscar los female body los tenemos primos control para seguir seleccionando y vamos a buscar el esqueletón el hkx y el nif volvemos right click y vamos a ponerle entonces vamos a dejarlo vamos a dejarlo aquí mismo en carácter asset más sencillito ya lo tenemos entonces guardado vamos para atrás ahora dice que vamos para carácter asset female vamos atrás carácter asset female y exactamente son los mismos que va a modificar los seleccionamos right click y los protegemos con un backup ya está ahí básicamente tenemos lo que es mesh vamos a ir ahora para atrás para atrás para atrás ahí no salimos vamos a ir aquí un momentito y vamos a buscar ahora textura en la próxima carpeta que va a modificar textura actor character female vamos entonces a textura buscamos actor character female en mi caso pues ya yo tengo una una carpeta hecha con el nombre de mi carácter y demás yo por ejemplo pues utilizo varias texturas cuando hago pruebas y esto es lo que hago yo no utilizo todas las texturas que vienen en el mod de textura yo utilizo solamente tres yo utilizo female body yo utilizo female body utilizo female hands uno y utilizo female head es lo único que yo modifico porque lo demás es lo mismo eso no lo toco pero ya en mi caso yo tengo ya ese backup hecho si vamos para atrás verificamos no hay nada más que vaya a modificar así que hasta ahí ya tenemos ese primer paso para comenzar la instalación del mod bien en el siguiente paso lo que vamos a verificar es el mod el body mod que vamos a instalar sobre el primer body mod que instalamos que es requisito del otro que vamos a instalar ¿verdad? tenemos aquí dos como dijimos uno de ellos es transgénero no lo voy a utilizar obviamente así que vamos a utilizar este que está aquí que viene siendo pues mujer nada más por así decirlo lo que vamos a verificar es lo que este mod va a instalar obviamente vamos aquí a la carpeta de data él va a instalar mesh y texturas pero obviamente eso va a sustituir lo que instalamos del primer mod eso no nos debe preocupar no tenemos que hacer una copia adicional para asegurar eso porque eso es parte del proceso lo que sí vamos a hacer una copia de seguridad es en la carpeta de SKS plugins y estos archivos que ya si usted tiene un un body mod instalado con todo funcionando el physics y demás pues le va a le va a reescribir ese archivo así que vamos a ir aquí a nuestra carpeta vamos a buscar SKS vamos a buscar plugins y vamos a buscar esos dos archivos en específico que deben ser uno de ellos es este archivo y el otro es este otro archivo podemos hacer un right click y los guardamos los podemos guardando desde ese plugin punto R a R y ya los tenemos debe estar en la parte de abajo ya los tenemos aquí guardaditos eso es lo otro que tenemos que que verificar aquí hay unos archivos adicionales sobre el color de pelo y demás esto es si tuviéramos CDT al momento de iniciar el juego esto es un archivo de lo que es el first person file cuando jugamos este en primera persona el mesh si tenemos problemas ya veremos si eso ocurre pues hay que sustituir el archivo que ya tenemos con este si hay que sustituirlo pues saben que van a hacer lo mismo van a hacer una copia de seguridad de ese archivo para que no le no tengan problema al momento de revertir todo si no desean quedarse con este body mode yo entiendo que ya con eso terminamos entonces la preparación para comenzar entonces a instalar el mod en cuanto a los requisitos para instalar el mod vamos a estar cubriéndolos por encimita dijimos en los videos anteriores que lo primero que tenemos que instalar es este mod en chsbhc body mode porque el trabajo de él está basado en este está alojado obviamente pues ahí en nexus mod no puedo mostrar mucho de las imágenes que hay porque son de contenido de adultos pero este básicamente es el archivo el main file que vamos a estar instalando vamos a descargar yo previamente ya lo descargué vamos a descargar ya sea que lo quieran descargar manualmente o a través del manager el siguiente mod es el htt extension o el htt body physics es esta versión la 14.28 es la versión última que está disponible ya hace tiempito que se mantiene así esta es la que vamos a estar bajando el siguiente archivo es el esqueleto el xp32 maximum skeleton sería este que está aquí es la versión 1.96 en mi caso voy a tener un poquito de dificultad porque yo tengo el groove mama el extended que ya está por la versión 3.2 no recuerdo ahora versión 3.2 algo yo utilizo ese porque me da más opciones yo puedo modificar el lugar del arma el tamaño con este no puedo claro él está recomendando este este ustedes tendrían entonces que instalarlo si no lo tienen aún yo voy a intentar con la versión que tengo de la extended de no funcionar pues este tendría que ver que puedo hacer pero en el caso de ustedes si quieren correrse el riesgo o el trabajo de desinstalar la versión que tengan del esqueleto si es el extended y utilizar este bueno eso ustedes lo deciden pero les recuerdo para poder desinstalar el esqueleto tienen que entrar en una celda en el juego que no haya más nadie nada más que ustedes si hay algo alguien por ejemplo de no de criaturas de NPC humano tienen que matarlos o eliminarlos ahí no puede haber más nadie esas son las instrucciones de desinstalación o para darle un upgrade una actualización al esqueleto la versión extended de Groot Mama tienen que hacer esos pasos van a una cueva por ejemplo eliminan todo lo que hay allí de vida de NPC tienen que ir a show race menu en el console command en la consola de comando y tienen que colocar todos los valores de los de todos los sliders de todos los los valores que ustedes alteraron todo tiene que estar en cero de todo tienen que colocar todo en cero nuevamente se salen guardan el juego y entonces pueden sacar el esqueleto e intentar con este o si quieren actualizar eso tienen que hacerlo porque si no van a empezar a tener problemas y no no les va a funcionar el otro mod es long over sky ring esto es opcional pero hay una nota aquí donde dice que no sabe a ciencia cierta si el juego va a pues a romperse iniciando ¿no? si no está ese mod instalado ese sería este que está aquí hay varias versiones podrían instalar esta que es la la versión completa el full version o pueden instalar la versión más light que es esta que está aquí el otro mod es el HDD High Hill System ese es este que está aquí se quedó en la versión beta 05 eso tiene que ver pues para la ropa que especialmente los zapatos que tienen High Hill que son los zapatos estos que suben ponen el carácter bien alto y solamente son para caracteres femeninos este si no lo tienen pues también tendrían que instalarlo básicamente esos son los requisitos aquí hay algo con respecto al first person view mode dice que si ustedes ven algo extraño o sea que a veces lo que hay son missing texture cuando uno juega en primera persona pues se ve diferente no se ve se puede ver que las texturas no están o el armadura que uno está usando pues no funciona bien este aparentemente el temor mío es que aparentemente él no terminó este trabajo dice aquí aparentemente esa parte no está funcionando bien según lo que estoy leyendo aquí él hizo unas conversiones más adelante en todo este post esa es otra cosa que vamos a bregar aparte si logramos que funcione que es las conversiones de las armaduras que él hizo la ropa según estoy entendiendo hay problemas con lo que es el first person view no sé si se refiere a obviamente está diciendo que las armaduras originales no van a funcionar y las conversiones pero no estoy seguro si se refiere a las conversiones que él no hizo eso lo vamos a saber más adelante cuando trabajemos con eso básicamente esos son los requisitos iniciales antes de comenzar a instalar aquí hay otra cosita pero es básicamente para las armaduras eso lo vamos a tocar luego para unas conversiones unas conversiones que él hizo de las armaduras de juego Tera así que ya con eso vamos a empezar a instalar como tal este archivo ya yo tengo todos estos archivos instalados eso no voy a entrar en eso entonces simplemente si no tienen estas cosas instaladas descarguenla vean los requisitos tienen que ver los requisitos recuerden que para este tiene que tener SecLab ok y para SecLab tienen que tener FNIS Scruiser Pack si lo quieren utilizar y demás vean los requisitos de cada uno de estos mods que vayan a instalar que son los prerequisitos los prerequisitos para el mod de él de todo vean los requisitos para cada uno vamos a estar instalando este aquí básicamente simplemente se descarga y se instala como tal no hay un un requisito como tal vamos a ir a la descripción vamos a buscar con mucha calma pero entiendo que no hay un un requisito para instalarlo como tal ya eso tiene el el FISC y todo como tal no hay un requisito solamente pues lo instalamos y ya vamos a comenzar en el próximo videito próximo clip de video que voy a hacer vamos a empezar con la instalación de este mod y luego por ahí continuamos explicando no voy a instalar algunos de estos pero vamos a estar explicando algunas cositas sobre la instalación y requisitos para entonces pasar al mod de Gaia e iniciar el juego a ver como nos va pues comenzamos con la instalación ya hemos cubierto una serie de cositas vamos entonces a comenzar a instalar lo arrojamos por aquí y vamos a buscarlo chsbhc aquí lo tenemos y le damos a instalar dice que ya nosotros tenemos la animación de MT walkforward está instalada por el mod de tpv animation of dragonfly with bla 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 eso es otro mod que yo tengo instalado nosotros ya hicimos una copia de seguridad de todas las animaciones así que pues no nos corremos un riego con eso le decimos que sí y ya lo tenemos instalado el siguiente mod que vamos a instalar es este pero antes de llegar ahí vamos a hacer un alto y vamos a ir a la lista de todos los mods que hay que instalar para ver esos mods y sus requisitos porque hay que ir si ustedes no lo tienen yo tengo ya esos instalados pero si ustedes no lo tienen tienen que ir instalando eso con calma ok ya instalamos este body mod simplemente pues se descargue y se instala no hay un requisito como tal vamos a instalar ahora este otro lo tenemos por aquí abierto este tampoco tiene como tal un requisito simplemente pues se instala y ya no hay que instalar este un mod previamente que él necesite solamente pues lo descargan y lo instalan van siguiendo y sigan el orden de la lista que está aquí vamos ahora para el esqueleto el esqueleto hemos verificado por aquí que tiene un requisito que es el Realistic Ragdoll and Force eso tienen que instalarlo en este mod que está aquí lo tienen que instalar primero y luego instalan el esqueleto verificando ver si hay algún requisito también para este mod hay unas recomendaciones el de No Spinning Death Animation y Death Body Collision son opcionales si usted las quiere instalar obviamente pues se puede instalar con el Nexus Mod Manager si tienen ese Mod Manager no deben tener ningún tipo de problema instalan ese primero si no lo tienen y luego instalan el esqueleto como dijimos pues si quieren instalar esa versión que es la 1.96 que sería esta que está aquí o si ustedes tienen el Extender y quieren intentarlo con el Extender a ver si funciona eso pues es opcional yo lo voy a tratar con el Extender si no funciona pues tiene que ser con esto obligatoriamente lo que estamos es probando porque dijimos ya que aparentemente según yo he leído acerca de este mod esto no está terminado esto parece que está abandonado y no lo terminaron pero vamos a intentar este mod yo había comentado que aparentemente utiliza SecLab como requisito pero encontré aquí que aparentemente no si necesita el SKSD y el SKUI obviamente necesita este yo utilizo el Installer ustedes pueden instalar también el archivo que está comprimido en el ZIP yo utilizo el Instalador esto es de los primeros archivos que se instalan antes de empezar a modificar todo el juego ok el otro que necesita es el SKUI que también es de los primeros archivos que se instalan ok aquí tenemos problemita con el enlace que le está proveyendo vamos a vamos a buscarlo por acá por internet vamos a sacar un poquito de eso que está ahí SKUI Recuerden que no estamos en el no estamos en la Special Edition estamos en la versión este 32 bit este sería el mod que se quedó en la 5.1 este sería uno de los requerimientos para instalar el mod de SHLONG OF SCARBIN que es opcional pero hay una anotación que él deja que él no está seguro si el juego se va a romper o crash si ese mod no está instalado así que pues intenten instalarlo y con sus requisitos que ya dijimos que son SKSE y SKUI el Mighty Beast eso es opcional no es necesario que lo instalen por lo pronto pues yo sugiero que se vayan con los requerimientos para que no se complique mucho la cosa el último mod es el HDT High Heal System ese lo tenemos por aquí estuve verificando no veo nada como tal de que tenga un requerimiento yo lo tengo instalado nunca he instalado nada ah bueno aquí dice si mira aquí dice no está como requirement está como instalación tienen que tener el SKSE también y obviamente pues el mod de ello es el único básicamente se puede decir que ese es el único requisito el SKSE ya está en la versión 1.7 por lo demás no veo nada más como yo instalo estos son los primeros mods que yo instalo antes de modificar el juego SKUI Race Menu y SKSE pues ya yo tengo todo eso y no estoy llegando ya a los 300 mod así que pues ya saben se instala este archivo primero si instalan el SOS pues ya lo van a tener instalado si no pues cuando lleguen a esta parte del HDT High Heal pues lo tienen que instalar ok esos serían los requerimientos aquí hay algo que compete a las armaduras este archivo se debe descargar pero eso lo vamos a cubrir después eso después lo tocamos cuando entremos en las armaduras que él diseñó para el carácter de él eso es otro video vamos ahora a seguir instalando lo que nos queda que sería entonces el mod como tal de Gaia e iniciar el juego a ver si no tenemos problema y a ver cómo se ve seguimos bien ya habiendo instalado uno de los requisitos para instalar este mod y entendiendo que ya ustedes pues instalaron todos los otros mods con sus requisitos después no tengan dificultad con eso no tengan problema porque eso pues no lo voy a estar cubriendo acá en el video este vamos a instalar ahora pues entonces este mod que es el ZGGBCHBODYMOD como dijimos este no lo voy a estar instalando porque es transgénero eso pues no lo puedo tocar en el video vamos a estar instalando este hacemos drag and drop lo arrojamos en la pantalla y luego lo buscamos por ZGGB haremos está en una categoría de unassigned yo lo voy a dejar ahí por ahora hacemos double click y entonces ya me dice que en data mesh actor character character asset female body 0 NIP file está instalado por el mod anterior que sería este lo que va a hacer ahora es reescribirlo le decimos que si ok ya tenemos ambas cosas instaladas ahora vamos a proceder a intentar abrir el juego a ver si no tenemos ningún tipo de problema si tuviese CDT pues le estaré diciendo si me pasó y como resolver el problema antes de iniciar el juego uno de los pasos que podemos hacer es correr loot si tenemos ese programa instalado que obviamente pues si usted tiene mod instalado pues debe tenerlo instalado loot es una herramienta que se va a encargar del orden de los mods eso se conecta a una base de datos y eso pues esa base de datos la tienen que estar actualizando con los mods que van saliendo y es lo que va a hacer es darle el orden de carga de los mods ¿por qué corre el loot? loot puede detectar si hay algún error en la instalación que acabamos de hacer si no hay ningún error pues podemos proceder a subir el juego no quiere decir que no va a fallar puede fallar pero por lo menos loot si detecta algún error te lo va a poner aquí en esta área de error y te va a indicar que es lo que está pasando si es que dejaste algún requisito de ese mod o si falta algún archivo o hay algo mal instalado bla 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 cuando estén instalando los mods los requisitos que yo no estoy cubriendo eso en el video cada vez que instalen un mod corran loot instalen un solo mod y corren loot instalan el otro mod y corren loot por si acaso hay un error por ahí lo pueden el programa le va a ayudar le puede ayudar a cómo corregirlo ok ya habiendo hecho esto pues vamos a iniciar el juego a ver qué pasa bien pude iniciar el juego sin ningún problema obviamente pues no tengo ningún tipo de ropa para ponerle al carácter por ende pues va a ser difícil mostrarlo este ya vi de lo que se trata es bastante voluptuoso el cuerpo tuve problema no puedo salir de donde estoy estoy en un inn en Riverwood no pude salir porque me crea CDT tampoco pude guardar un archivo nuevo porque me crea CDT vamos a aquí en el en la carpeta del mod que instalamos hay una carpeta son unos first person file en caso de que el juego se rompa ¿no? el crash son unos mesh vamos a ir directamente hasta el character asset son estos que están aquí esto todavía no lo hemos guardado habíamos dicho que si teníamos que utilizarlo pues tenemos que entonces hacer una copia de seguridad de esos archivos así que vamos a hacer la copia para entonces proceder a a utilizar los que están ahí que el provee a ver si el problema se corrige o continúa vamos a ponerle este nombre ya tenemos una carpeta con ese nombre creado y vamos entonces a drag and drop y sustituimos nos lo vamos a instalar como tal a través del del nexus mod así que vamos a entrar así solito a ver si nos resuelve el problema este nada pues vamos a a volver a a a iniciar nuestro juego y a ver si se corrige el problema del del CDT bien algo que acabo de notar no lo había no había dado cuenta yo arroje este archivo tal y como está al nexus mod manager pero cuando uno lo abre él viene así y acabo de darme cuenta él descomprimió o sea colocó aquí esta carpeta con estos archivos la carpeta de data no está incluida la carpeta de data él la descomprimió donde va en los mesh y las texturas porque eso ya yo lo vi está funcionando pero noté que no tengo el physics en el área de los glúteos si en el busto está pero no está en el área de los glúteos y entiendo que al hacer esto de instalar esta carpeta aquí con esto dentro no me está instalando ni el skse ni estos colores adicionales ni el archivo que acabamos de instalar así que vamos a instalar también manualmente porque entiendo que no lo hizo el archivo del skse por lo general es mejor a veces descomprimir el mod y volverlo a comprimir con solamente la carpeta de data o estas cositas ponerlas dentro de la carpeta de data porque no están esto debiera estar aquí dentro obviamente la carpeta de skse debiera estar dentro y esta carpeta de mesh eso debiera estar ya dentro también así que vamos a buscar el skse plugins y obviamente nosotros habíamos hecho así una copia de seguridad del physics extension así que vamos a arrojarlo nos copiamos aquí y lo sustituimos vamos entonces a iniciar el juego para ver si se corrige lo del CDT y lo del physics en el área de los glúteos ok cuando instalamos el skse lo que había dentro de la carpeta skse que era el hdd el physics que dijimos que no lo había instalado porque vieron una carpeta aparte y no se descomprimió en el lugar correcto e instalamos también lo del first person file instalamos 2 esto fue lo que pasó me salió este aviso dice que el juego de skyrim se rompió debido a que falta un archivo que se conoce como ninote dice que esto puede ser indicativo de un esqueleto incompatible lo que habíamos hablado de que yo iba a intentar instalarlo con el la versión que yo tengo del esqueleto que sería un poquito para mí trabajoso sacarlo a estas alturas porque tengo ya bastantes cosas configuradas sobre ese mod y no creo que lo haga y para no utilizar el que recomienda que la versión 1.9496 vamos a ver eso otra vez dice que hay que tener el mod del xpms instalado el xpms skeleton dice que no puedes tener otro mod del esqueleto que reescriba el xpms en el mod manager y tienes que correr el fnis esto fue lo que me ocurrió el juego pues no inicia lo que vamos a hacer ahora es correr el fnis a ver qué pasa si yo puedo subir el juego si no puedo subir el juego lo que estaría pasando es que tengo que cambiar el esqueleto a la versión que ellos recomiendan que habíamos dicho que es este que está aquí la versión 1.96 yo el que tengo obviamente pues es el extended esa está ya por una versión casi sobre 3.80 y pico noventa y pico este yo voy a correr el fnis lo tengo por aquí vamos a correrlo y vamos a ver si al correr el fnis no me no me tira ningún error no me lee ningún error e intentamos de nuevo abrir el juego si vuelve a fallar pues obviamente yo dejo el video aquí con todo lo que lo que logré además no tengo ningún error en particular lo puedo cerrar yo dejo el juego el video aquí perdón y ustedes entonces si lo quieren intentar pues utilizan esta versión del esqueletón recordamos que dijimos que había un requisito que era el realistic ragdoll unforge recuerden instalar esto primero no hay un requisito para esto en la página del mod y luego instalar en el esqueleto yo voy a proceder ahora eso no lo estoy mostrando cuando lo estoy haciendo pero voy a intentar ahora subir el juego de nuevo después de haber corrido el fnis a ver que sucede ok decidí poner esta captura del inicio del juego para que lo puedan ver se escucha cuando yo intento iniciar el juego se escucha un sonido que es cuando sale el aviso y el juego se detiene porque ahí lo escuchan y ahí es que sale el aviso y me dice que el juego no puede seguir porque se rompe ¿no? este crash eso quiere decir simple y llanamente que para poder instalar el mod necesitamos obligatoriamente la versión del esqueleto 1.96 tiene que ser esa no puede ser el extended así que yo voy a dejar el video hasta aquí si ustedes quieren tratar el mod lo pueden intentar va a ser un poquito difícil para mi mostrar imágenes de cómo se ve el cuerpo del carácter porque pues no tengo no llegué a trabajar con lo de la ropa pero lo pueden buscar por internet para que vean de lo que se trata y si les interesa pues yo entiendo que puede funcionar siempre y cuando utilicen esa versión del esqueleto en específico si lo intentan y lo instalan pueden ir al video y me dejan saber si les funcionó y cualquier cosa que yo los pueda ayudar si tienen algún problema pues me dejan saber gracias y hasta la próxima gracias gracias gracias